Probando churrascos de medio kilo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Bárbara y estoy muy feliz de tenerlos una vez más acá en mi canal ¡Sí! ¡Ay! El pelo loco Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren súper bien Para mí es un agradable estar una nueva semana junto a ustedes Y el día de hoy, como les dije, traemos un deli video Porque claro que sí, como ya escucharon, vamos a probar un churrasco de medio kilo Obviamente que vamos a estar evaluando si realmente traen medio kilo Si relación precio-calidad está bueno Si nos conviene, obviamente Eso pues ¿Qué más? Hoy los bolineros Pero por supuesto que no vengo sola, vengo acompañada con mi hermosa madre ¡Hola! Ya deben estar acostumbrados para estos retos del canal con mi mami, obviamente ¡Obvio! ¡Ah! ¡Obvio! ¡Obvio! ¿Qué vas a esperar? Obviamente que nos vinimos por acá al Morgon, Florida para estar probando el churrasco de medio kilo que tiene Juan Maestro Creo que ha sido el único que he visto que tiene un churrasco tan grande Así que cuando acaben de dar las vueltas ahí con la moto ¡Me arruinaron la intro! Mucha no se va a alcanzar a ver, pero por allá anda una amiga dando vueltas y le están sacando fotos Se ve bonita Bueno, perdí el hilo, no sé qué estaba diciendo, pero vamos... Pero... ¡Obvio! ¡No! Ya no sé qué estaba diciendo, perdí el hilo, me desconcentré totalmente Pero no solamente vamos a estar comiendo el de medio kilo, también tenemos que compararlo con uno normal Y ahí sí que veremos cuál nos conviene más Así que vamos a ver qué nos ofrece Juan Maestro ¡Comencemos con el video! ¡Vámonos! Aquí tenemos algunas de las cosas que nos ofrece Juan Maestro Por aquí los AS que no había visto antes, creo que esos nuevos Los sándwiches que están por este lado Y ahí algunos chacareros, a lo pobre, el duco, granjero Obviamente las infaltadas promos de Super Juan Italiano ahí Que viene como un box, igual interesante Pero el que hoy queremos probar es este de aquí El Gran Maestro de medio kilo Está en $8,290 pesos Vamos a ver qué tal Hola, gran maestro de medio kilo, es sequero ¿Se viene en combo? Sí, viene con copia de día Ya, hola Puede ser churrasco, pollo, lomo o mezclado Con churrasco Quiero aparte otro chacarero, pero normal Voy a agregar pañuelos sacanjeras, empanadas o batidos aparte 1% de mayo Y entre 7.2, 70 Ya tenemos la comida en nuestro poder La verdad, yo no veo mucha diferencia a simple vista Se supone que este, que está por aquí, es el Gran Maestro El más grande de medio kilo Pero a simple vista con el otro como que mucha diferencia no se ve Vamos a ver la diferencia de tamaño Algo así, no sé si ustedes alcanzan a apreciar Algo así se ve la diferencia Son los dos chacareros Igual el más grande trae una cajita más grande Las cajitas como... Son como una de las hamburguesas signature del McDonald's Ese es el tamaño Venía en combo con papitas fritas Vamos a ver qué tal las papitas Están buenas Las papitas están súper ricas La niña muy gentilmente nos ofreció Si queríamos mayo, aderezo, cualquier cosa Yo le dije que mayo Es que esta mayo es buena Oh, está buena Esta mayo está deliciosa Mami, ¿quiere mayo? Ok La idea era verificar si realmente el churrasco Que nos promete que pesa medio kilo Sea realmente medio kilo ¿Y cómo lo vamos a saber? Yo no venía preparada para esto, para nada Bueno, tenemos nuestra pesita Para saber si realmente pesa el medio kilo o no Uno tiene que venir preparada para estos retos La verdad es que me está dando mucho calor Aquí está caluroso El día está bien primaderal Pero acá adentro tienen la calefacción como de mil grados Está raro, jugo Está como pasado Aquí tenemos nuestra báscula entonces en cero Vamos a tomar nuestro sanduchito Ahí Vamos a dejarlo entonces Oh, me estafaron Me estafaron con 50 gramos Veamos si con la caja pesa el medio kilo Quizás con la caja el cuentito Pero sería una estafa igual Porque se supone que el sanduich debe pesar medio kilo Ni siquiera Con la caja pesa 469 gramos Vamos a comparar realmente Si el sanduich normal ¿Cuánto pesa? Porque no sabemos cuánto pesa en real Entonces vamos a ver Por aquí nuestro sanduich normal pesa 284 gramos El de medio kilo vendría siendo Dos de los normales aproximadamente Veamos si relación precio es conveniente Comprarse el de medio kilo O simplemente comprar el normal Veamos por acá la boleta A ver Oh, oh El normal vale 6.590 Y el grande vale 8.290 Es una diferencia de precio de 1.700 pesos Yo creo que igual Por un poquito más Te lleváis dos sanduiches normales Por dos lucas más Igual da para pensar, ¿no? Por eso te conviene mucho más comprarse el grande Sí Porque si te compras dos de los chicos Te sale 13.180 En cambio, si te compras el grande Te sale 8.000 y tanto Y vale Y viene la misma porción de comida Ojito ahí Estaba sacando la espiñería Es que a simple vista No se ve tan grande No se ve tanta diferencia Estoy quedando toda manchada Se ven casi iguales la verdad Pero vamos a ver Si trae harta carne O te ponen más de las otras cosas Igual Ah, igual trae harta carne Lo bueno Es que al ser tan grande Te pasan Cubiertos de madera Pero uno como buena chilena Lo come con la mano Por ahí está nuestro churrasco chacarero Que trae mayo Ají Carne El tomate Y porotos verdes La verdad es que sí Trae bastante carne Vamos a ver la carnecita ¿Cómo está? Está sabrosa Está bien buena Te voy a sacar el palito Porque si no Vamos a ver entonces Qué tal está este churrasquito chacarero Los colores se ven bonitos El tomate se ve rico Se ve como apetitoso Mira Provechito Saqué justo un ají verde Es un cepillete Qué, toda manchada Pero vale la pena La verdad es que está bastante bueno Está súper rico Eso no te lo voy a negar Pero sí siento que le falta Un toquecito de sal Está un poco desagrido Pero sinceramente La carne está súper rica Esa sí tiene sal Pero lo que no tiene sal Son los vegetales Pero con la mayo Se complementa súper bien Pensé que le iba a faltar Un poquito de la palta Que siempre es la que une Todos los ingredientes Pero en este caso La palta La mayo La mayo es la que hizo Como de sustituto De la palpita Porque así También me permite Que los porotos verdes No se escapen Para todos lados Lo que sí como que No me gustó mucho Es que el pan venía frío No viene como Este pan tostadito O aunque sea Un poquito Tibiecito No tiene tostado Al interior Nada Entonces como que El pan lo tomaron Lo abrieron Y ya Ponganle las cosas Creo que ahí le faltaría Como un poquito más de amor Pero la verdad Siento que es un sándwich Muy de verano Es como fresco Criollo Hogareño Como dice mi mami La primera diferencia Que vemos Entre el de medio kilo Y el normal Y el normal Obviamente que los ingredientes Porque este trae Mucho menos carne El otro sí trae Como harta Carnecita Bien contundente Este no está Y trae un toquecito De porotos verdes Por arriba Y vemos que En realidad El otro El otro trae Una cantidad Que ni te digo Mira Por ahí está Ese trae mucha cantidad De todo Y por acá La diferencia Es demasiada Miren la carne Que trae El normal Y la carne Que trae El de medio kilo Supuestamente Yo creo que De verdad conviene Mucho más de medio kilo Que esto Pero vamos a ver Es increíble Que en el que es Un poco más pequeño Casi ni se percibe La carne Como que Sienten más los sabores De las verduras Que de la carne Igual si estáis a dieta Como que te hace pensar Que estáis comiendo sano Pero en general Está bastante rico No me esperaba Un sándwich tan bueno Lo que sí me gusta Mucho de Juan Maestro Es la mayonesa Que es como casera Un buen sándwich La verdad Va a pasar El rato Pero creo que Sí me quedaría Sin duda alguna Con el sándwich Chacarero De medio kilo A pesar de que Haya sido solamente De cuatrocientos y tanto Me robaron Como cincuenta gramos Creo Cincuenta gramos De carne Que lo valen En estos tiempos Todo vale Ahora cuéntame ustedes ¿Cuál sería El que elegirían a ustedes? ¿El de medio kilo O el normal? A ver si son tan buenos Como los que yo hago Ah Está muy rico ¿Sabes lo que me gusta? Porque el saboreal ¿No? Entonces Al tirar ese toquecito De ají verde Como fresquito Y se nota que Todos los productos Están recién preparados Ahora voy a probar El otro Para ver la diferencia La diferencia Son la cantidad De productos que lleva Y el tamaño del pan Yo me quedo con este Por la cantidad De productos que viene Viene bastante Y está tan rico Como el otro Ven yo creo Que deberían hacerle caso A mi mamá Que dice Que se queda con el De medio kilo Uh Veamos un cuento más ¿Cuántos gramos Alcanzamos a comer? Uy Nos comimos casi Cien gramos Recién Igual Como que Es poquito Pero uno siente Que es harto Porque si encontré Que a este Igual le faltaba Un poquito de sal Al grande ¿Veis que le faltaba Y ella diciéndome Que yo era la salada Le faltaba solamente Ese toque Nada más Pero en cuanto a sabor De producto Tiene lo mismo No es que Sabés que yo siento Que en el grande Se sienten mucho más Todos los productos Y este se pierde mucho La carne Porque casi no trae carne Si se pierde Se pierde la carne Pero igual el sabor Está Al comértelo todo Así en conjunto Está rico Te aparece Te aparece el sabor igual Pero acá Igual le sentí Que le faltó Un poquito la sal Ah, es que no era cosa mía Mira, me estaba echando la culpa Que era muy salada Ahora igual no hace falta Un tecito Bueno, vamos por el tema Eso, vamos Ok, queridos amigos Ya hemos llegado A nuestra casita Obviamente infaltable El tecito Después de ese tremendo Churras La verdad me llevé Una gran sorpresa Con el churrasquito De medio kilo Y estaba bueno El pan no tanto Pero creo que Te conviene mucho más Pero sigo pensando Que te conviene mucho más Comprarte el de medio kilo Que el normal Porque por dos lucas más Tienes el doble de comida Además que vienen Con las papitas Que estaban súper ricas Y con tu bebida A elección Pero bueno Queridos amigos Díganme ustedes entonces En los comentarios ¿Cuál sería su churrasco Favorito? Si pedirían el de medio kilo O seguirían pidiendo El normalito Y por supuesto Para terminar el video Les agradezco Por una nueva semana Junto a mí Por supuesto Que si les gustó El video Pueden dejar de ahí Su like Su comentario Y por qué no Suscribirse Y seguirme en mis redes sociales Que se las voy a dejar En la descripción Y esperando que tengan Una excelente semana Nos vemos muy pronto Con nuevas aventuras Se me cuidan Chau Tu voz me arranca El corazón Surge llanto En mi interior Tengo que avanzar Y salir De la tempestad 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 De la tempestad